Diego Moni. Ya está con nosotros. Ya está Moni Vidente con nosotros. Moni, ¿cómo estás? Feliz de la vida, me vine caminando para que vieran todo esto en la calle y estoy muy feliz. Ah, bueno. No tan feliz, Javier, porque una de las visiones que acabo de tener, predicción cumplida, yo les había dicho que el dólar iba a llegar hasta veintiuno cincuenta o veintidós pesos. Así que hay que hablar un poco de la economía. La economía definitivamente en México todavía va a ser muy frágil. Y amigos, cuiden su dinero. Veo otra bajada de la bolsa de valores, del petróleo, todavía en los próximos días, que va a llegar hasta veintitrés pesos el dólar. Veintitrés. No, no, no. Veintitrés pesos. Así que hay que estar mientras que esta crisis mundial, porque es una crisis mundial, no es una crisis de México, es de todo el mundo, se empieza, mientras que los rusos se empiezan a este calmar con el petróleo, los árabes, tenemos que tener prudencia en cuestiones de no gastar mucho en tarjetas de crédito, pagar nuestras deudas, este, pues el dólar va a seguir así muy variable, todavía todo el mes de marzo. Así que, señores, calma, mientras que esta crisis económica pasa. ¿Qué va a pasar, Javier? Todo pasa en este mundo, todo pasa. Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que se va a venir, este, estabilizar el dólar en un veinte cincuenta o veintiún pesos, o veintiuno diez, que de veintiuno yo creo que ya no va a poder bajar, pero un veinte ochenta, veintiuno, pero sí veo que vuelve a subir un veintitrés pesos, así que especulaciones, no, no compren dólares, sigan con su dinerito, mientras que otra vez se vuelve a estabilizar toda la economía. Sí, y tiene y tiene razón, no se trata de 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 generar una una situación caótica, simplemente tener precaución, ¿no? Y pensar, hacer una evaluación de los gastos, así como lo decíamos en enero, ¿no? Anote en una libretita cuánto gasta, cómo gasta, vea más o menos, este, haga un una reunión así familiar y diga, bueno, a ver, en las tarjetas, en la tarjeta se nos fue en esto, en esto, en esto. Si lo vemos de esa manera, como tú lo estás planteando, es una oportunidad, ¿no? Y también las cuestiones sanitarias, también con con esta. Del virus. Con este COVID diecinueve y demás, pues es tan sencillo, jabón, lavarse las manos, recuperar hábitos de de higiene, que este, que que no estará mal, pues, en algún momento vamos a superar también esta situación. Sí, comentando eso, que estás hablando del coronavirus, que ya definitivamente Italia está cerrada la frontera por la situación tan caótica que están viviendo, pero acuérdense que cuando va a amanecer, señores, cuando va a amanecer es cuando está más oscuro la noche, y es cuando sale la luz, es cuando sale el sol, y es lo mismo que está pasando con el virus, cada vez está un poco más fuerte en el mundo entero, situaciones este un poco delicadas, pero es que ya va a haber una solución, ya visualizo una solución, Javier, para finales de marzo, una vacuna, principios de abril, que esto ya gracias al sol, al calor, el virus ya va a empezar a descender completamente, y vamos a tener la oportunidad que va a salir de Israel o de Francia, la oportunidad de tener una vacuna para este estar un poco mejor en cuestiones de salud, y no olvidarnos de que lo más importante, recuperar la higiene en nuestras casas y en nuestra persona, tengamos o no tengamos virus. Exacto, exacto, sí, por eso te digo, todo esto lleva a a recuperar algunas acciones que de pronto se pierden un poquito. Oye, traigo mi boleto ganador, ya compré mi boleto. Eso es lo que te iba a decir. Sí, ya los conseguiste. Oye, por cierto, decían que hoy iban a salir a la venta. Sí, yo ya tengo mi boletito ganador, ¿Eh? Ya salieron. Ya salieron. En Monterrey y están vendiendo cachitos. Sí, no, y por internet también lo están vendiendo ahí en la Lotería Nacional y escoges tu boleto, tu número, y ya tienes tu cachito, y Diosito me los bendiga. Ahorita nada más terminando el programa, no sé si aquí en en la Ciudad de México hay boletos, no, no, no lo sé, pero pues vamos. Bueno, por lo menos aquí la gente que vende boletos sobre Avenida Juárez y en la zona de reforma, pregunté en la mañana que venía, no hay boletos todavía. Aquí por lo menos en esta zona no. Exactamente frente a la Lotería Nacional. Sí. Hay un este, hay un establecimientos pequeñitos de los tradicionales, no hay boletos todavía. Y este viernes es viernes trece. Oh, muy bien. Viernes trece de marzo, día cabalístico, mágico, completamente, para mí es de muy buena suerte. Para mí también. Es un día este lleno de buenas energías, de cambios radicales, para mejorar y estar más positivos. Hay gente que no le gusta mucho el número trece, a mí me encanta, y para mí es muy bueno, y por eso siempre cada viernes trece yo prendo una veladora blanca, ilumino completamente a todos los ángeles, y pido trece deseos, de los trece, mínimo que salga uno cumplido, y ya estoy por bien servida. A ver, otra vez, veladora blanca, así nada más. Una veladora blanca. No, si usted es una veladora blanca, este, nos comunicamos con nuestro ángel de la guardia, pedimos trece deseos, el viernes trece, a las horas que ustedes quieran, y este, y decimos, ay, bueno, mínimo que me traiga dinero, estabilidad, amorosa, salud, bienestar, todo, 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 hacemos un año. Y van a ver que es un día cabalístico, eso es indiscutible, porque es un número muy fuerte, el trece en el tarón significa la muerte, Javier. Uy. Cambio radical, son cambios radicales muy fuertes, pero positivos, sobre todo, para mí son muy positivos, el número trece. Se nos agota el tiempo, los números de la suerte. Los números de la suerte, los signos con más suerte es Pisces, Virgo, y Acuario, y sus números mágicos cero tres, veintiuno, y treinta y siete. Treinta y siete. Cuiden su dinero, señores, mientras que pasamos esta crisis que es marzo. Bueno, Moni Vidente, te mandaron mensajes, bueno, de todos lados. De dónde, de dónde, en Salvador. Que ya voy a sacar mi línea de ropa de lencería, de Moni Vidente. Ah. De la suerte, van a ser. De la suerte. Lencería, de Moni Vidente, prosperidad, y amor. Ah, muy bien. Usted se la pone. Bueno. De hombre y mujer, usted se la pone, y le va a cambiar la la suerte para prosperidad, amor, salud, todo lo que. Ya la voy a sacar. La va a estar a la venta. Muy bien. Aquí. Qué bien, qué bien. En Argentina, Miriam de Argentina dice, sí, los argentinos que tenemos un dólar a ochenta y dos pesos, evidentemente ochenta y dos pesos argentinos. Qué fuerte. Juan Lázaro en Southgate, California, Juan Lazarit, y bueno, pues te mandan mensajes de varias, de varias partes de los Estados Unidos. Y de Monterrey, por supuesto, como siempre, también muchas, muchas gracias a todos nuestros amigos. Gracias, Moni. Gracias a ti, Javier, gracias a toda esa gente tan hermosa.